El Comité Ejecutivo Nacional Vamos a decirles, desde allá los observamos muy fuertes, muy unidos con una propuesta como nadie la tiene para el futuro de Durango. Lo hemos compartido con los senadores, con la senadora, con Ismael, con todos y cada uno de ustedes. Pero lo más importante, lo más importante es que Durango se conserva siempre mirando hacia adelante. Está hablando primero. Si es en la escuela, que sean escuelas seguras. Para eso se necesita un equipo profesional. Y ese lo encabeza Esteban. Lo hace Meño. Lo hace Katy. Lo hacen ustedes. Todos y cada uno de los activistas, los seccionales, todos aquellos que están comprometidos con la elección. Por eso en Durango, nosotros en el PRI Nacional lo declaramos un Durango de progreso con gobernantes que están mirando hacia adelante y triunfadores. Venimos hoy solamente a confirmar el triunfo. El triunfo de Esteban. El triunfo de Meño. El triunfo de Katy. El triunfo de Durango. El triunfo de las familias de Durango. Felicidades a todos en este distrito 2. Los felicito por el trabajo hecho. Vamos hacia adelante siempre. Y les pregunto entonces. Si Esteban está listo para gobernar. Si Meño está listo para ser presidente municipal. Si Katy está más que lista también para representarlas en el Congreso. Les pregunto a ustedes. ¿Están listos para hacerlo ganar? Estamos listos para ver a Durango de progreso. Vamos entonces a la victoria. Con ustedes siempre se gana.